¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos a Por Amor al Horno, muchas gracias por estar allí. Para hoy les presento un postre alemán llamado Binnenstisch. Es un postre que lleva su tiempo, pero es ideal para esos días en los que estemos realmente inspirados para hornear. Para comenzar vamos a activar nuestra levadura en media taza de leche tibia mezclada con un cuarto de taza de azúcar. Y vamos a utilizar 4 gramos de levadura seca. Mezclamos bien con una cucharilla y vamos a dejar reposar por 5 minutos. Luego de lo cual ya nuestra levadura está activada y podemos pasar a agregársela a una taza de 3 cuartos de harina de trigo que hemos colocado previamente en el molde de nuestra batidora eléctrica y donde vamos a agregar el resto de los ingredientes. A saber, un huevo a temperatura ambiente, una cucharadita de vainilla, 3 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente y un cuarto de cucharadita de sal. La que vamos a intentar que no entre en contacto directo con la levadura. Transferimos todo a la batidora eléctrica, vamos a comenzar a amasar primero de manera lenta y luego vamos a subir la velocidad. Y vamos a amasar a velocidad media por aproximadamente 10 minutos hasta que se vea así nuestra masa. Perfectamente homogénea, elástica y que se separa de los bordes. A continuación engrasamos un bowl con un poco de aceite vegetal y colocamos nuestra masa cubriéndola también con un poco del aceite. Cubrimos el bowl con papel de plástico alimentario y dejamos reposar por aproximadamente hora y media hasta que la masa haya doblado su tamaño. Cuando esto suceda vamos a transferir la masa a nuestro molde donde la vamos a hornear. Es recomendable engrasar y cubrir el molde con papel encerado para esta receta. Una vez colocada la masa se vuelve a cubrir con plástico y se lleva a dejar reposar nuevamente por una media hora. Mientras tanto vamos a preparar el caramelo que va por arriba. Y para ello necesitamos un tercio de taza de mantequilla, un tercio de taza de azúcar, dos cucharadas de miel y más adelante vamos a necesitar 100 gramos de almendras. Como ven antes de agregar las almendras hemos dejado que se derritan todos los otros ingredientes y que hayan roto el hervor. Ahí es cuando podemos agregar nuestras almendras y cocinarlas a fuego medio bajo cuidando de que no se nos queme ni el caramelo ni las almendras. Y vamos a dejar reposar por 20 minutos aproximadamente mientras la masa también está reposando en la bandeja. Cuando ya el caramelo esté tibio podemos empezar a distribuirlo sobre la superficie de la masa que también habrá subido un poco más. Hay que tratar de distribuir el caramelo muy bien sobre todo a la superficie para evitar que el peso del caramelo hunda la masa. Aunque en mi poca experiencia es muy difícil lograr una superficie totalmente lisa. Después de colocar el caramelo lo hemos precalentado el horno y una vez que el horno esté caliente vamos a hornear por entre 25 y 30 minutos hasta que el topping esté completamente doradito. Como pueden ver mi torta se hundió un poquito en un par de puntos pero eso no es gran problema para el producto final. Dejamos enfriar mínimo dos horas antes de desmoldar y como pueden ver el papel encerado ha sido una gran ayuda. A continuación con las manos extremadamente limpias vamos a cortar la torta por la mitad y vamos a transferir cada mitad a un plato y la mitad de abajo vamos a volverla a cubrir con el aro de nuestro molde. Allí se ven los puntos en los que se hundió un poco mi torta pero como les digo no es gran problema porque eso es solo caramelizado sobre el pan. Ahora vamos a cubrir la base con crema pastelera y aquí les dejo un link de mi receta de crema pastelera la cual utilicé en la tartaleta de frutas. El link también va a estar en la descripción del video abajo junto con los ingredientes completos. Evidentemente la crema tiene que estar fría cuando la vayamos a usar, la distribuimos bien sobre la base y ahora vamos a hacer cortes en la parte de arriba de la torta. Esto es para que al momento de servir no se vaya a salir toda la crema pastelera por los lados ya que obviamente el topping es crujiente. Una vez tengamos todo el topping de la torta dividido en porciones vamos a devolver al molde completo con cuidado. Lo posicionamos por arriba en su posición original y luego vamos a cubrir todo de nuevo con papel de plástico alimentario. Y vamos a llevar al refrigerador por lo menos 3 horas, esta vez para que la crema pastelera tenga tiempo de cuajarse en el molde. Como les dije es un postre que lleva su tiempo pero vale la pena por este momento en el que podemos disfrutar del producto final. Este postre es un clásico alemán, ellos lo consideran una torta pero para nosotros sería más un pan relleno de crema pastelera y cubierto con este topping de almendras crujientes. Espero que les haya gustado esta receta, es algo diferente a nuestra gastronomía. Cuéntenme que les pareció, si se animan a hacerla y bueno como siempre feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.